Estamos viendo el porche de aquí arriba donde hay que matar en cena, Aston Martin un corvete bueno se ve todo de aquí arriba ahora si aprovecha, tu puedes hablar aquí porque allí abajo, yo sé que tu hablabas y lo que tu hablabas no sé y me entendí nada, ¿porque tu me acercas tanto? porque me gusta que se acercan mucho a la cámara ¿porque tu no hacen eso en tu cara? yo lo hago where are you two? ¿sí que bacana? desde aquí tenemos vista a todo el car show desde aquí arriba por allí abajo tenemos la Lamborghini ahí está la Ventadora aquí está la Urus no, aquí está la Urus y ahí está el huracán pero ahí también tenemos la colina no me había dado cuenta esta es la colina rosa esta fue la nueva jifeta que sacó Rolls Royce esta fea esta fea aquí tenemos el Phantom y el Phantom Coop creo que es la mujer mía dice que la colina se ve fea pero para mí se ve muy bien se ve increíble bueno bueno hola ¿qué tal? aquí estamos en Boston y está viendo unos cuantos McLaren ¿que te parece? ¿que te parece? tan heavy ¿cuál crema te gusta de eso? escena ¿cuál escena? la escena que está ya está tenemos ese es morado ese color es morado por cierto esto es como como ajustado como no tienes mi cámara fuerte no tienes que hablar muy bien ese R.J. está bien bien bonito ¿que se siente? dime, cierra la puerta ahí ¿que se siente? habla duro ¿que se siente? se siente bien esta es de la película ¿que película? la de Black Panther ¿ah? la de Black Panther no, esta no es no, este es te parece mucho abre la puerta a ver ¿por dónde se abre la puerta? que se yo ¿dónde se abre la puerta? lo que se siente con un botón que tiene por ahí por un botón que tiene por ahí ¿qué te parece? mucha gente se entraba en carro duraba mucho uno es por un ratito lo mira, lo observa si le gustó le gustó y si no le gustó no le gustó ¿a dónde le gustó? ¿eh? ¿te gustó? la gente a mí me gustó Lo único que no me gustó, de aquí, de aquí, es que donde tenían lo más claro, lo tenían muy lejos del público, demasiado, dirías. Sí, yo creo lo mismo. Porque mira, todos estos carros. ¿Son carros que son caros? Estos carros también son caritos, pero no como los McLaren, pero mira, aquí la gente se puede montar, pueden verlo y todo eso. Pero el problema no es solamente que uno lo toque, sino que está demasiado lejos del público. Está demasiado lejos. Cuando uno va a un dealer de McLaren, tú puedes entrarte, tú puedes tocarlo, puedes sentarte, te puedes hacer básicamente lo que tú quieras, claro, legalmente. Pero aquí están demasiado lejos. Se sabe que tenemos P1 aquí, pero también tenemos 720 y 570, pero están demasiado lejos del público. Aquí tenemos lo que es el Honda Civic tipo R, mira, vio la parte de atrás. Tiene mucho espacio, ¿sí? Vamos a ver si no se puede montar aquí adelante. Yo creo que hay alguien ahora mismo adentro. Sí, hay alguien adentro. Y esto es de cuatro puertas. Déjame montarme atrás. Guau, ¿qué ocurrió se ve aquí? Perdón si ahora mismo se ve esto feo, pero que está todo negro aquí adelante. Aquí atrás, mira, la parte de adelante como está, está bien heavy. Aquí atrás no hay mucho espacio, ¿no? No hay mucho espacio aquí atrás, ¿no? Está más o menos. ¡Oh, ****! Yo corriente. Eso se siente raro, mira. Déjame quitarle el ISO. Cuando tuve que subir el ISO a 1600, mira, le quitaron la bolita de ahí, ve. ¿Se la robaron o fue que se la quitaron? No se sabe. Si yo le doy ese carro, arranca. No, está prendido. ¿Por qué tiene la luz así? Dale, acelera, ve. Puede, acelera. Acelera abajo, ahí. No, no hace nada, no está prendido el carro. ¿Tú te imaginas que yo me llevo esa gente de adelante? Bueno, ahí está la mujer mía. Se subió era un tipo R primero que yo. Ven, déjame subirme yo. Ya, te dio corriente de nuevo. Bueno, ya nos montamos en un tipo R de nuevo. Wow, esta silla te aprietan pila. Así es raro? Se ve a lo oscuro. No tiene luz arriba. Mira el tablero como se ve. Se ve bien, me gustan los colores que tiene. Volante está todo en rojo. Te enseña del tipo R que es rojo. Tiene mucho rojo por toda parte. Aquí tenemos el tipo R. Aquí, ahí lo dice. Me imagino que si ahí se sienta uno. Aquí abajo también lo dice, tipo R. Dime ahora. Me imagino yo que si se sienta una persona sobrepeso en ese asiento, le va a incomodar. Lo voy. Estos asientos son de carrera, supuestamente. Y aprietan bien. A mí me aprietan mucho. Se siente cómodo, se siente bien, ya que este carro supuestamente es para la pista. Está muy bien, me gusta cómo se siente. Aquí tenemos también un loguito que dice R y aquí abajo dice confort. Vamos a salir uno de aquí. Siente bien el carrito, aquí tenemos fibra de carbono. Tú no tenías que cerrarse. Ay, pero... Tú no tenías que cerrarse. Yo te dijeron que yo se lo tranqué. Es una loca cerrándole la puerta al hombre este que está aquí alante, güey. Sorry. Y tú eres la que está ayudando a la gente a aceptarse. ¿Estás grabando allá? Claro. Mi nombre es José Núñez. Estoy reportando desde esta vaina aquí, un car show que hay. Ahí está saludando al oso. Allá hay un frío atrás de mí. Yo sí me chocó, le decía. Muy bien, muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias por todo. Este coso aquí atrás de mí. Hola a todos, mi nombre es Ada Verly. Estamos aquí en Boston, donde el frío nos está llevando el diablo. Ya. Me gusta que cada compañía, ya sea Toyota, Honda o Dodge, tiene un diferente, una diferente alcombra. Se siente diferente cada sitio que uno va. Aquí tenemos el Dodge Challenger. Dodge Challenger. ¿Qué daño supuestamente? Ni idea. Pero este es un Dodge Challenger. No me gustan, demasiado grandes. Suenan muy feo. El interior. Aquí está la mujer mella. ¿Qué daño? Subiéndose en un G. ¿Se siente alta? Es que tú estás altísima del suelo. Mira esa vaina, mira. Altísima está tú. Dime, ¿te gusta ese G? Compramelo. ¿Se lo compres? A mí no me gustan estos G. ¿No? Se ve bien, sí, la calidad, mira. Un botoncito. Se ve bien. Y además que uno puede hacerle 30,000 cosas. Es modificable, es muy modificable este G. ¿Y la soldadura? ¿Ves qué asquerosidad se ve? Ay, coño. La soldadura, ¿ves? ¿Quién diablo fue que soldó eso? El selfie. El selfie. Ah, sí, sí. Eso sí está mal. Sí, esas soldaduras se ven bellísimas. Pero me gusta ese interior, se ve muy lindo, se ve bien. Falta allá atrás, la gomita. Lo aro. Ahí está todo hace el trance. No les voy a decir nada de ustedes, pero ustedes ven toda esta vaina aquí a través. Ahí, todo eso. Y para allá adelante, toda esa mierda, y toda esa vaina. Hablado tenido que comprar un ticket, mira allí, mírame allí. Pero nadie te va a escuchar hablando bajito. Oye, él tenía... Cállate, cállate, cállate. Yo tenía que comprar un ticket para yo meterme allá. Y yo hablé con un hombre, y dije, oye, ¿tú sabes dónde es que, cómo uno tiene que comprar un ticket aquí? Y él me dijo, tú vas para allá. Y aquello, lo otro, y así, me habló así. Y me dijo, toma, pasa, vete. Misteriosamente. Ahí yo tenía que comprarlo. Y él me dijo, toma, pasa, métete, métete. Y me metí. Y me fui para allá y no pagué nada. Ni un carajo. Qué delito. Está grabado tu delito. Ay, no diga nada. Él se ha callado todo, oye. Entonces, tú que estás quieto, el carro de verdad, uno simplemente lo coge y lo conduce. Sí. Yo, ¿cómo funciona? ¿Qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué, qué me dice? ¿Tú solo la cocinó la cocinó la cocinó la cocinó? No, tú tienes que ir al lado. Ok. Gracias. Para uno manejar tu carro, no tenías que firmarlo allá adentro, y venir para acá y después manejarlo. Yo creo que el carro está allí. Se ve muy blanco. Bueno, me estoy viendo demasiado blanco, todo aquí, afronta de una luz, aquí atrás. Así es como lo que tú necesitas, en la casa. Así es, la que yo necesito en la casa, esta es lo que está aquí atrás. Bueno, si les gustó el video, suscríbase, nos estamos despidiendo ya. Compártalo, dale me gusta, y nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós. El letrero, el letrero. Hola a todos. Estamos en el Conversation Center, aquí en Boston. Estamos en el parqueo aquí, no sé exactamente si tengo que parquearme aquí. Supuestamente hay que pagar 20 dólares. No sé ni dónde pagarlo. En la entrada no había nadie. Mira aquí, si puedo enfocar. Y como están viendo aquí la gasolina, enfócame aquí, mami. Llegamos apenas con tres puntos de gasolina. Ya que hace mi video hecha de gasolina. Pero nada, ya llegamos, vamos a entrar ahora. No sé ni por dónde se entra, nunca había llegado aquí. Vamos a ver algunos carros bacanísimos que supuestamente tiene. Este evento pasa a las 9 de la noche. No creo que duremos tanto, pero vamos a ver qué hay. Qué decepción para nosotros. Llegamos supuestamente una semana más temprano. Bueno, el car show o el auto show comienza el día 17. Hoy estamos a 12. Qué bacanería. Mira todo lo que tuvimos que caminar nosotros, chequen. Hasta allá, hasta el final. Y allá venimos nosotros, hasta ese otro lado. Y la esposa mía aquí muriéndose de frío. Qué linda, ya. Tú sabes cómo que yo voy a quedar. No, mi grave es tan seca. Mira, así en uno. Pero ahí congela que yo voy a quedar así. Está haciendo un frío grandísimo. Yo creo que la temperatura está como a 6. Mira a la ella, tuvo que correr para el carro. Entra ahí. Mira el edificio. Está azul. Azul está el edificio. Ay, pero yo que fui al salón y me estoy mojando los cabellos. ¿Cómo fue? Yo que fui al salón y me estoy mojando los cabellos. No, no te lo mojes. No, tú no digas eso, vamos. No, 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 no